amigos y familia como están todos en este momento en este lugar en esta hora de la madrugada para iniciar el recorrido de visitas espirituales de sanación con nuestro querido médico el médico de dios doctor jose gorgio hernández con todos los médicos espirituales que nos puedan asistir en esta hora de la madrugada usted que se encuentra en su casa viendo este vídeo en esta hora de la madrugada en cualquier sitio y lugar donde usted se encuentre un saludo muy especial para aquellas personas que nos siguen en diferentes sitios y lugares para belén de méxico para viviana en italia esther de alemania claudia de españa para rocío teresa consuelo para soca yanan lady en montreal canadá viviana en italia y todos todos los que nos siguen en diferentes sitios y lugares saludo también para teresa consuelo para hilda teresa y consuelo y por todos los que se unen en diferentes sitios y lugares que están viendo este vídeo en esta hora de la madrugada nos concentramos en luz en oración con nuestro querido médico de dios doctor jose gorgio hernández en esta hora de sanación y de oración con el médico de dios doctor jose gorgio hernández y los médicos espirituales de luz bondad y misericordia vamos también a ofrecernos en oración con el santísimo señor de los milagros para que actúe en este momento esta oración con fe directamente con nuestro amado buen jesús el santísimo señor de los milagros por tu infinita fe amor y devoción que actúa en nosotros para que sea directa esta sanación estas visitas espirituales en este recorrido vamos a pedir al doctor jose gorgio hernández si tiene que hacer alguna cirugía alguna cirugía alguna sanación directa en cada uno de nuestra parte de nuestro cuerpo para ser curado y sanado vamos a pedirte con fe y amor cualquier enfermedad que nosotros tengamos en el páncreas en el hígado en el riñón en el intestino grueso en el intestino en el colon en el páncreas en la vesícula en el ovario izquierdo en el ovario derecho en la próstata en cualquier parte de nuestro cuerpo para ser sano por dentro y por fuera en el oído izquierdo en el oído derecho en el ojo izquierdo en el ojo derecho en la columna en la rodilla en la rodilla izquierda en la rodilla derecha en la pierna izquierda en la pierna izquierda en la pierna derecha en cualquier parte de nuestro cuerpo para ser curados para ser operados en esta hora de la madrugada con fe y amor pedimos a dios nuestro padre celestial en el seno izquierdo en el seno derecho en cualquier parte de nuestro cuerpo para ser curados y ser operados directamente por el médico de nuestro cuerpo para ser curados y ser operados en este momento nos unimos en la oración al santísimo señor de los milagros vamos a hacer la oración todos con fe y amor ofreciendo el vaso con agua al doctor José Gregorio Hernández vamos a ofrecer la oración al santísimo señor de los milagros señor de los milagros señor de los milagros santísimo señor jesús señor de los milagros porque te amo he venido a visitarte para alabarte bendecirte y darte gracias por todos los favores que me han has concedido señor de los milagros porque te amo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te prometo comenzar desde hoy una vida nueva señor de los milagros porque te amo quiero verte presente en mis hermanos señor de los milagros porque te amo he venido a suplicarte como el leproso del evangelio señor de los milagros señor de los milagros señor de los milagros porque te amo me consagro a tu servicio con mi familia con mis seres queridos con mis trabajos con mis estudios con mis problemas y alegrías señor de los milagros señor de los milagros porque te amo quiero vivir contigo durante toda la vida para vivir contigo en el cielo escúchame señor de los milagros en este momento en esta hora de la madrugada te pido que me cures y que me sane de todas mis enfermedades por dentro y por fuera así sea así sea a continuación vamos a ofrecer el vaso con agua al médico de dios doctor José Ricardo Hernández para que de su bendición en este vaso con agua y vamos a ofrecer la oración para que el doctor José Ricardo Hernández nos cure y nos opere si tiene alguna operación alguna cirugía pendiente en cualquier órgano de nuestro cuerpo oración con el permiso de Dios Padre Todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus terrenales y celestiales llamamos e invocamos su potentísimo espíritu de alta luz de nuestro querido médico el servo de Dios doctor José Gregorio Hernández que Dios nuestro Padre Celestial le ha dado el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pedimos señor mío y Dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor Jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo la salud perfecta de Dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada en mi órgano afectado que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad que esa es la voluntad mía que esa es la voluntad de Dios que me cure y que me sane por dentro y por fuera así sea así sea es importante ofrecer los tres padres nuestros gloriados al doctor José Gregorio Hernández si tienen alguna misa pendiente alguna devoción pendiente para el doctor José Gregorio Hernández los médicos espirituales se puede ofrecer estas misas de sanación estas misas espirituales en acción de gracias al doctor José Gregorio Hernández es importante nosotros todos unidos diariamente en la oración diaria y permanente al doctor José Gregorio Hernández un saludo muy especial para la doctora Rocío para la doctora Erika para la doctora Sandra para el doctor Carlos para la doctora Cristina para el doctor Nelson para la doctora María Isabel para la doctora Isa para el doctor Guillermo Escobar para toda su familia para hermana Jackie para todos los que nos siguen en Facebook en esta oración diaria y permanente que hacemos todos los días a las 7 y 30 de la noche a través de Facebook importante todos unidos en la oración con nuestro querido médico de Dios doctor José Gregorio Hernández la corte de médicos espirituales nuestro santísimo señor Jesús así sea un feliz amanecer en este día en esta hora de la madrugada que la misericordia de Dios siempre estén con ustedes y todos unidos en la oración somos más fuertes así sea suscríbete a mi canal YouTube Mauricio Naturista y se puede comunicar a mi WhatsApp al 320-409-8675 un feliz día para todos y mil bendiciones suscríbete a mi canal